En vivo desde los estudios de Canal 4, Tebexa, el noticiero con más experiencia en el aire. La Noticia, más de 10 años informando a Coronel Oviedo. ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrega informativa de La Noticia por Canal 4, Tebexa. Ya estamos para compartir con todos ustedes las informaciones que se han generado en el día de hoy, martes 15 de enero del año 2013. Gracias por su compañía, como siempre, en el trabajo noticioso de todos los días en las dos ediciones durante la semana. El comportamiento del tiempo en este caso está dudoso, con un cierto grado y nivel de calor que tuvimos en el día de hoy, con posibilidades de precipitaciones en todo el país. Al menos tuvimos apenas unos chaparrones durante la jornada de hoy. Esperemos que esto pueda, digamos, ir aumentando un poco de lluvia que tanto necesitamos también en la ciudad de Coronel Oviedo. Señoras y señores, vamos con el primer informe. En el siguiente material tenemos al abogado Laureano Almada, presidente del Club de Policías del Quinto Departamento. En la víspera habilitaron para todos los socios en forma gratuita el servicio de atención odontológica los días lunes de 14 a 18 horas. Ya se iniciaron las labores de asistencia en el área de Acebuco Dental por parte del profesional, el doctor Luis Hernán Ibarra, profesional de primer nivel que accedió a trabajar sin pedir nada a cambio. Vale decir que él mismo ha donado la silla odontológica, una ayuda muy importante, sin ese aporte seguramente sería imposible ejecutar este proyecto. Y como les decía, ayer se iniciaron las atenciones para todos los asociados, esposas y familiares los mismos. Estamos iniciando los días lunes de 14 a 18 horas y en lo sucesivo, conforme a la demanda, seguramente vamos a estar ampliando los días de asistencia. Es en el local del Club de Policías, en su sede social, en el horario ya mencionado, todos los días lunes. ¿Y cómo pueden hacer los asociados para gozar de este beneficio? Y los asociados tienen que solamente constituirse hasta ahí y solicitar la atención. Solamente con el número de cédula, ahí ya se le registra, se le va a formar una ficha por parte del odontólogo. Y ya en los días sus siguientes poder asistir sin ningún inconveniente, pues lo retirar es totalmente gratuito la atención para los mismos. Bueno, esto lo venían ya proyectando desde bastante tiempo y con esto también se va demostrando que la comisión directiva está trabajando por dotar de servicios importantes a los asociados. Así hacemos lo posible, vale decir que también hemos encontrado la ayuda necesaria por parte de la dirección de sanidad, quienes nos han donado el insumo necesario para la atención odontológica, que es la dirección de sanidad que administra la salud del personal policial en todo el país. Más información en la noticia. La cooperativa 8 de marzo, que funciona en casi todo el país, las sucursales tendrán en la Casa Central este jueves 24 de enero la asamblea general ordinaria para la renovación parcial de las autoridades y miembros de cada departamento de la cooperativa 8 de marzo. Una vez más quiero hacerle invitación a todos los socios de la cooperativa 8 de marzo, el día 24 de enero, el día jueves 24 de enero, se va a hacer la asamblea ordinaria en la cooperativa 8 de marzo, que procede Lambaré, en nuestra casa matriz. Entonces todos los amigos que son socios, le hago la invitación por este medio para que asista a la asamblea, para ver nuestro balance, el estado que pasó en el 2012. Y se van a aprobar muchos proyectos más dentro de la asamblea, como se sabe, la asamblea de la máxima autoridad dentro de la cooperativa. Entonces, hablo de la soledad que asistan todos los socios en la cooperativa 8 de marzo, el día 24. Bueno, este próximo jueves 24, ¿desde qué horario se estaría desarrollando la asamblea? Y aquellos que nos quieran participar, ¿cómo podrían hacer para trasladarse desde aquí de Coronel Oviedo a Lambaré? Va a salir vehículos de Coronel Oviedo acá de la sucursal, también tenemos otro sucursal en Caguazú, nuestra agencia en Caguazú. De ahí va a salir dos colectivos, acá de Coronel Oviedo van a salir cuatro colectivos. A todos los socios que quieran irse a participar en su asamblea, pueden asistir acá a las 5, va a salir el colectivo, primera convocatoria va a ser para las 7, segunda convocatoria va a ser para las 8 de la mañana. Entonces a las 5 de la mañana sale el colectivo de acá rumbo a Asunción. Seguimos informando en la noticia. Fue designado el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, el abogado Rodi Godoy de la ciudad de Coronel Oviedo, en reemplazo del abogado Enzo Cardoso Jiménez. Realmente una decisión muy importante en ambos sentidos, ¿verdad? En primer lugar, por la confianza del señor Presidente de la República, de hacer recaer este compromiso en mi persona y por otro lado, de asumir este gran desafío. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es un ministerio muy complejo, muy grande, que tiene presencia en toda la República y por sobre todo, es un ministerio en el cual prácticamente recae más del 50% de la economía nacional, porque nuestro país es eminentemente agrícola ganadera. Y bueno, es un enorme desafío y bueno, estamos en este momento ya prestos para la convocatoria, para el juramento. El señor Presidente de la República me ha informado, me ha convocado y me ha informado de su decisión la semana pasada, el día jueves, y a partir de ahí ya venimos conversando con el actual Ministro Enzo Cardoso, de acompañarlo mucho más de cerca en la institución, a los efectos de enterarnos de los compromisos, los trabajos que viene realizando la institución, en el sentido de seguir fielmente cómo se venía realizando y de cumplir los compromisos principalmente con los organismos internacionales que traen cooperación a nuestro país, como así mismo también con los gremios ahora nucleados, que son varios, afectados por esta cartera de Estado, con quienes trabajamos muy estrechamente. Entonces, estamos haciendo ese proceso en este momento de interiorizarnos exactamente cuáles son los compromisos pendientes que tiene este Ministerio para con ellos, y entonces, de esa manera, entonces, que no sea traumática la desvinculación, el cambio. Bueno, de hecho que en el cargo en el cual se viene desempeñando actualmente, mucho tampoco se le escapa de las actividades cotidianas del Ministerio. Efectivamente, nosotros conocemos la institución, estuvimos por un espacio de dos años, en la primera etapa, y bueno, en esta segunda etapa son cuatro meses que estoy nuevamente. Es decir, conocemos la institución, desde la Dirección General de Asesoría Jurídica, prácticamente todos los convenios internacionales, todas las cooperaciones, los acuerdos, en fin, prácticamente todo pasa por esa dirección, y por eso podemos atrevernos a decir que conocemos muy bien la institución. Bueno, ¿cómo se da la noticia también en el interior de algunos gremios productivos de la República? ¿Cómo cae, digamos, también en las diferentes organizaciones de productores medianos, pequeños productores del Paraguay? Bueno, desde un primer momento, cuando empieza a abarajarse algunos nombres, digamos, porque hay que reconocer que hubieron otros candidatos también, ¿verdad?, para ocupar este lugar, yo he recibido el apoyo de sectores muy importantes, ¿verdad?, por ejemplo, de la Unión de Gremios de la Producción del Paraguay, encabezado por el ingeniero Héctor Cristaldo, que prácticamente nuclea a los productores, a los grandes productores, ¿verdad? Muchas gracias, señoras y señores, por seguir con nosotros en La Noticia. Estamos en la edición central. Hoy es martes 15 de enero del año 2013. Señoras y señores, el Consejo Económico de la Parroquia San Pedro realizó el 30 de diciembre el sorteo para cubrir las necesidades básicas del movimiento también de la Parroquia San Pedro. En este caso, conversamos con el presidente del Consejo Económico de la Parroquia San Pedro. El sorteo siempre solemos hacer cada año para recaudar un poquitito de fondo para el sostenimiento de nuestra parroquia, ya que la parroquia también necesita de un aporte económico porque se tienen muchas cosas que pagar. Entonces, nosotros, la comisión en sí, nos abocamos a hacer un sorteo en fin de año para recaudar un poquito de fondo. y el domingo pasado hicimos el sorteo y estos son los premios, ya ustedes están viendo y ya están los ganadores y por eso les convocamos a ustedes para que la gente vea nuestro feliz día y vea que también nosotros cumplimos. Entonces, así nosotros también podemos llegar otra vez junto a ellos para pedirles su apoyo. ¿Cuántos premios se tienen? 25 premios tenemos. Una motocicleta hasta el primer premio después va bajando. ¿El sorteo cuándo se hizo? El domingo 13. Después culminó la misa central. Acá justamente en la emplanada de la iglesia luego procedimos a realizar los sorteos. ¿Pudieron recaudar lo que estaban necesitando? ¿Llenaron sus expectativas? Vamos a decirle que sí, porque hoy día pues la situación económica en nuestro país mismo también está un poquito jodida, entonces para nosotros digo que llenó la expectativa, no del todo, pero llenó. ¿Cuánto más o menos? Vamos a decirle que pasamos los 10 millones de guaraníes. ¿Esto fueron donaciones, los premios? La mayoría de los premios fueron donaciones. La moto, por ejemplo, nosotros recurrimos a la empresa Reinspect y pudimos abaratar un poquitito el costo. Hizo un 50% de descuento. También la heladera con la empresa Electrovetense que también nos dio a mitad de precio, más un TV color de 14 pulgadas nos había regalado. Después todos los obsequios, o sea que los premios fueron obsequiados por diversas empresas. Más información en la noticia. La dirección de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad firmará un convenio de hermanamiento con la ciudad de San Bernardino. Esto es con respecto a la actividad de la noche obetense. Se firmará este convenio este sábado 19 de enero en la plaza principal de la ciudad de San Bernardino. Justamente para que hagamos saber la inclusión de la ciudad de Cornel Oviedo dentro del verano paraguayo. Vamos a estar este sábado 19 de enero firmando el convenio de hermanamiento de ciudades San Bernardino y Cornel Oviedo. ¿Qué hacemos con esto? Amén de la extensión cultural, Cornel Oviedo lleva todo su arte al verano paraguayo. Exponen sus pinturas las hermanas Malola y Maquena Echauri. Se presenta la Escuela Municipal de Danza, se va al Cuarteto de Guitarras de la Casa de la Cultura, se va al Grupo Musical Los Rodas en concierto. Y vamos a estar ese día acompañando también la presencia de Cracos que juega rugby en San Bernardino en un torneo internacional que se está llevando a cabo y nace con esto, con esto, digamos, un proyecto de intercambio cultural y turístico. Cornel Oviedo no tiene una fuerza turística suya propia, entonces hagamos, busquemos, busquemos y vayamos a ser parte del verano paraguayo en San Bernardino. Desde luego que por años las familias tradicionales están veraneando allí y nos queda a una hora de Coronel Oviedo. El acto principal va a ser en la Plaza de San Bernardino a las 21 horas. Están para viajar con nosotros, amén de los artistas. Vamos a contar con la presencia del señor Intendente Municipal de Coronel Oviedo, el doctor Edgar Olmedo, con el concejal Edgar Bernal, que es el licenciado Bernal en este momento, es el presidente de la Comisión Permanente de la Junta Municipal. La señora Marisol de López, el ex Intendente Carlos López. Van a estar dentro de la comitiva otros concejales municipales que acompañan todo esto. La noticia, la noticia, el resumen informativo de Canal 4 Tebexa. Muy bien, señoras y señores, ya estamos nuevamente aquí para continuar informando en la noticia. Estamos en la edición central. Nuestros saludos cordiales a todos los abonados del Canal 4 Tebexa en la ciudad de Coronel Oviedo, asimismo también a quienes siempre están con nosotros también a través de Internet. Más informaciones en el ámbito político. Conversamos con el concejal departamental actual, don Ismael Morales, quien nos pinta el panorama de cómo será el desarrollo de la actividad de caras a las internas generales el próximo 21 de abril. Él mismo nos comenta sobre las bondades del candidato a gobernador, Mario Varela. Esa fue una recordación del 13 de enero, ¿verdad? Aprovechando también el momento que está pasando el partido. También el momento en que este amigo Horacio Cártez se le ha habilitado para que pueda acceder a la presidencia, ser candidato. Hoy en día es un flamante candidato del partido. Y desde luego que es más o menos la palabra inicial como ahora se está destilando, ¿verdad? Muchas palabras iniciales, ¿verdad? Pero sí, esto ya prácticamente es el inicio de una campaña que se va a transmitir a nivel ya de bases en cuanto a las regiones, ¿verdad? Y creemos que a partir de este fin de mes, la primera semana del mes de febrero, se conforma el comando electoral departamental. Ya las conversaciones se están llevando, es lenta, pero se están haciendo las conversaciones. Creo que en el departamento de Caguazú, como en todo el país, no habrá ningún inconveniente, ¿verdad?, para que se puedan unir las fuerzas del partido Colorado, que justamente está expectante y está esperando el momento oportuno, ¿verdad?, de las elecciones del 21 de abril próximo. Está el partido Colorado preparado porque viene de una interna, en donde las bases se han movilizado, son 914 mil votos que han emitido los votos, los correligionarios, ¿verdad?, y eso ha asustado a la oposición. Pareciera que no quieren creer que este gigante dormido se está levantando. Y ya depende de nosotros, los dirigentes que nos fungimos de repente de líderes, traer la gran unidad dentro del departamento, del distrito, dentro del país. Y las señales dadas por el candidato, hoy Horacio Carte, y también su contendor, Javier Secaría Irún, en donde inmediatamente ha aceptado, ¿verdad?, la victoria de Horacio, eso fue una señal demasiado importante para las bases. Así están las cosas en el ámbito político por un sector. Tras la renuncia del abogado Salim Boussarkis a su candidatura de senador de la República del Paraguay, la concejal municipal de nuestra ciudad, doctora Corina González, se posiciona en el puesto número 15 en cuanto a las candidaturas. La misma está con mucho optimismo de poder conformar como senadora de la República del Paraguay. Me habían avisado que estaba en el puesto 16, incluso me habían dicho que el segundo de Wagner también estaba peleando por entrar más o menos en el puesto mío. Y ayer se dio la oficialización, o sea, ya tenemos la resolución, y Wagner efectivamente entró, me movió al 16, pero con la renuncia del ministro de Obras Salim Boussarkis, de vuelta quedó en el 15. Yo creo que tengo muchas posibilidades de entrar, creo que los partidos grandes, como el Partido Liberal, ahora puede meter incluso más de 15, 16, incluso estamos pensando por un 17. Y yo creo que todo es posible dependiendo de una buena campaña. Tenemos que trabajar, y cuando nos cansemos, trabajar y seguir trabajando para que la mayor cantidad posible de ciudadanos, porque no estamos hablando ya en este momento solamente de liberales. Yo sé que hay muchas personas de otros partidos políticos que me aprecian y que van a votar por una mujer que se siente identificada con la ciudadanía y que puede trabajar por el departamento de Caguazú y por el país. Bueno, la perspectiva, la expectativa es bastante grande, no solo por lo que se viene dando en esta coyuntura liberal, sino porque también, digamos, hay muchos factores que van jugando en favor hoy por hoy de las candidaturas liberales. Sí, efectivamente, porque nosotros creemos que tenemos el mejor candidato. Hoy día la intención de voto de Efraín Filizola está superando a las otras candidaturas, y es que para nosotros es demasiado interesante. Estas fueron las noticias más importantes en Canal 4 TVXA.